Bueno, yo creo que ya vamos dando inicio, profe. Bienvenidos a todos nuestros asistentes que están en vivo en estos momentos. Les recuerdo que estamos en el webinar de nuestro programa de Ingeniería Telemática. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar presentes. Vamos a conocer un poco de esta super carrera que es Ingeniería Telemática de la Universidad de César y que nosotros tenemos aquí. Tenemos un grupo bastante chévere y agradable que nos va a estar hablando acerca de nuestra carrera. Nos acompaña la directora de nuestro programa, Lina Quintero. También nos está acompañando una estudiante del programa de Ingeniería Telemática que es Alejandra. También tenemos a Marisol. Hacen parte de esta gran carrera. Y por un egresado tenemos entonces a Camilo. Camilo ya es egresado de nuestro programa de Ingeniería Telemática. Entonces, esto va a estar super chévere porque van a escuchar de ellos todo este mundo tan chévere que es una Ingeniería Telemática. Profe, te doy la palabra. Bienvenida a nuestro webinar. Hey, Andrés, muchas gracias. Gracias a nuestras estudiantes y a nuestro egresado por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los asistentes que se están conectando en este momento a nuestro webinar. Como Andrés ya lo dijo, mi nombre es Lina Quintero. Soy la directora del programa de Ingeniería Telemática. Soy ingeniera telemática. Y el día de hoy quiero contarles de qué se trata esta importante carrera con tanta proyección y contando por hacer por la sociedad. Empecemos, el nombre de Ingeniería Telemática puede sonar un poco complicado, pero no es sino la unión de dos áreas, las telecomunicaciones y la informática. El ingeniero telemático está formado en tres grandes conjuntos muy importantes. El primero es el conjunto del software, el segundo el del hardware y el tercero el de las redes. Pero como aquí no estamos para aburrirnos con conceptos y con definiciones, a mí me gustaría hablarles de ejemplos supremamente aplicados para que ustedes puedan entender de qué se trata la carrera de Ingeniería Telemática. Empecemos con un ejemplo que estamos viviendo y que sentimos aquí. En este momento estamos conectados en Zoom. ¿Listo? Zoom es una plataforma que nos permite conectarnos en videollamada, ya sea para trabajar, para hablar con la familia, con los amigos. Pero así como nosotros en este momento estamos conectados por Zoom, hay casi 300 millones de personas haciendo uso de este software. Los ingenieros telemáticos podemos hacer parte de ese grupo de personas que desarrollan este tipo de aplicaciones, pero hay una parte que está, digamos, no es tan visible para todos y es cómo Zoom funciona a la vez para 300 millones de personas al tiempo. Esto se debe gracias al hardware, ¿cierto? A los servidores en donde está alojada esta plataforma en la nube y también se debe a las redes de comunicaciones. Entonces en plataformas como Zoom podemos ver cómo se integran, ¿cierto? Estas tres áreas, software, redes y hardware. Y es ahí donde está el core del ingeniero telemático. Por ejemplo, también tenemos Instagram. Para nosotros poder ver todos los días las fotos de nuestros amigos y lo que están haciendo en cuarentena, sí hay un software, que es eso que vemos nosotros los usuarios, la aplicación que instalamos. Pero para que eso funcione, también hay una parte que no es tan vista, que es cómo toda esta información viaja por internet, cómo se almacena en servidores, cómo está la disposición de todos en el momento que la queremos. Netflix es otro ejemplo. También entre cómo interactúa la informática y las telecomunicaciones. Otra área, por ejemplo, en donde pueden estar los ingenieros telemáticos es en el desarrollo y el entendimiento de aplicaciones y ambientes inteligentes con el IoT. El IoT es el internet de las cosas, que no es sino ponerle internet a cualquier cosa que encontremos. Piensen en automatizar su casa para que ocurran las cosas a la vuelta de un clic, a la vuelta de un comando de voz. Por ejemplo, este es un aparatico que se llama Alexa y Alexa puede hacer muchas cosas aquí en mi casa. Mire, Alexa, prende la luz. Muy bien. Alexa, apaga la luz. Muy bien. Alexa, play some music. Here is Spotify. Alexa, play. Y así, como este simple demo que les he mostrado, podemos automatizar no solo casas, sino que las telecomunicaciones se manejan solos, gracias al software, al hardware y a las telecomunicaciones. Entonces, es ahí donde entra la aplicación, el ingeniero telemático como profesional. Otro ejemplo es los grandes profesionales que se encargan de nuestra seguridad de la información. ¿Cómo evitar que estos hackers malintencionados lleguen y se nos roben la plata del cajero? Bueno, ahí está la labor del ingeniero telemático como auditor de seguridad. Listo. También, el ingeniero telemático se encarga del entendimiento de todos los ecosistemas de tecnología de información y telecomunicación. Y puede, por ejemplo, emprender. Es el caso de Juan Camilo, que está aquí con nosotros. Él decide hacer de su profesión, su opción de vida y de construcción de una muy interesante idea. No sé si podemos hablar, Juan. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como egresado. Vale, voy a poner aquí un contador de tiempo para no pasarme, que me suelo pasar de tiempo siempre. Y yo sé que todos tenemos que hablar aquí. Entonces, denme un segundo. Pongo aquí mi contador. Vale. Bueno, un saludo a todos los que están aquí conectados. Qué chévere que estén interesados en una carrera tan interesante como esta. Yo estudié ingeniería de sistemas y ingeniería telemática. Decidí estudiar ambas carreras porque quería tener como un entendimiento completo, holístico, de todo lo que era el mundo de la tecnología. Cuando estaba en el colegio no tenía ni idea. O sea, sabía que quería hacer algo con computadores, pero no tenía ni idea qué exactamente ni qué hacían los ingenieros muy bien. Pero sí me di cuenta que quería hacer algo con tecnología, que quería crear tecnología, ponerla en las manos de muchas personas. Y entonces ahí fue cuando decidí elegir. Primero elegí ingeniería de sistemas, luego elegí ingeniería telemática porque me di cuenta que me hacía falta ese complemento, como lo decía Lina, para poder entender como todo lo que engloba el mundo de lo que es el desarrollo de tecnología. Algo interesante que creo que pasa en ICESI es que tú tienes entendimiento no solamente del área técnica, sino de otras áreas complementarias, que al final lo que hacen es formarte de una forma más completa a la que se suelen formar, por ejemplo, ingenieros de otras universidades. Y en mi caso eso me funcionó mucho para yo crear una startup. Yo creé una startup hace más de tres años que se llama Piwa, que es una plataforma de automatización para eventos, para webinars, para eventos presenciales. Eso lo inicié todavía siendo estudiante cuando empecé a aprender a desarrollar aplicaciones móviles. Empecé a hacer aplicaciones muy temprano cuando estaba en la universidad, teniendo usuarios en todos los continentes. Y luego eso fue poco a poco llevándome a crear lo que hoy en día es Piwa, que es una startup con 10 empleados, con presencia de usuarios en más de 26 países, con más de 2.500 eventos gestionados por ahí. Y todo, digamos que todo eso lo he podido hacer gracias en gran parte a la universidad. Gracias en gran parte a que la universidad tiene un espacio que se llama el Startup Café que ayuda a impulsar a todas las personas a que creen empresas basadas en tecnología, que creen las nuevas startups que tienen que cambiar a la humanidad. Y también gracias a otros programas que para mí fueron muy importantes, que fueron los programas de ingeniería, de sistemas y telemática, que me ayudaron como a tener todo ese bagaje técnico que necesitaba para hacer este proyecto una realidad. En mi caso, para mí ha sido fundamental el programa de ingeniería telemática porque me empecé a meter en todo el mundo de lo que son los eventos online, en lo que decía Lina ahora, de tratar de garantizar que toda esa comunicación sea fluida, de que miles de personas en el mundo puedan estar utilizando una plataforma como la de nosotros. Y eso nos ayudó un montón, pues me ayudó un montón a mí tener todo ese bagaje. Yo hoy en día no estoy ya desarrollando nada sobre nuestra plataforma, ya no tiró código, como se hizo el ejercicio en otras palabras, pero todo ese conocimiento me permite a mí tener como un control de lo que es mi equipo de desarrolladores que están citándole a eso y yo también tener como el entendimiento del mercado que está buscando y cómo yo puedo reflejar eso en un producto tecnológico. Entonces creo que fue bastante interesante por ahí. No sé si hay algo más de lo que quieras que hable, Lina. No, eso está perfecto y quería poner tu ejemplo porque en esta bonita empresa que tienes integras las telecomunicaciones, la informática, el software, el hardware, las redes y se engloba completamente el campo de acción de un ingeniero telemático. Como les digo, nosotros, digamos las personas en el día a día estamos súper en contacto con lo que vemos, con los programas que vemos y utilizamos, pero muchas veces no pensamos que hay digamos un componente invisible a esto que debe ser soportado por nosotros, ¿verdad? Por el profesional, por el ingeniero telemático y deben de haber personas que hoy por hoy soporten esa interconectividad en la que tanto nosotros basamos nuestros estilos de vida hoy por hoy. Sí, hay una cosa importante, Lina, que a mí me llamó mucho la atención del programa era tener la capacidad de que solo con un computador, con lo que en este momento estamos teniendo una llamada, tú puedes crear algo para muchísimas personas solamente con un activo que tú tienes que es tu conocimiento y tiempo, no más. Yo cuando empecé esto lo único que tenía era tiempo por ser estudiante, solo me dedicaba a estudiar y eso me permitió a mí crear una solución que hoy en día usa más de 50 empresas en todo el mundo, más de 1.000 organizadores de eventos y fue solamente usando un computador, un conocimiento que me dio el programa y tiempo, donde me senté, el computador a darle, darle, darle y con eso puedes crear algo a escala global. Y algo que yo a mí siempre, digamos que siempre me generaba como dudas era, o sea, ¿cuál es la magia que existe dentro de Internet? ¿Cómo hago yo para que yo envíe un mensaje y eso se vaya al otro lado del mundo y llegue de la forma más óptima posible? ¿Y cómo yo puedo hacer eso una realidad? Y un programa como Telemática me ayudó a entender todos esos protocolos que hay detrás, cómo uno envía un mensaje por WhatsApp y eso llega en instantes, en milisegundos y todo eso, digamos, que le permite a uno tener todas las herramientas necesarias para construir una herramienta también por su propia cuenta. Entonces, tienen una oportunidad muy grande de estar interesados en una carrera como esta porque seguramente si son igual de inquietos como lo son los estudiantes que están en este momento y conectados, van a poder crear soluciones a escala global, simplemente con algo de tiempo y con algo de conocimiento que les va a dar un programa como Telemática. Gracias, Cami. Andrés, ¿te parece si pasamos a hablar con una de nuestras chicas? Claro que sí. Sí, de hecho a todos nuestros asistentes la invitación está súper abierta para que por favor nos hagan todas esas preguntas que ustedes tengan acerca del programa de Ingeniería Telemática. Sé que todos, muchos, sé que muchos de ustedes tienen dudas, quieren preguntarnos, quieren saber de qué se trata alguna cosa o quieren que especifiquemos un poco más acerca de algún tema. El chat está habilitado, chicos, para que ustedes hagan todas esas preguntas y nosotros podamos responderlas aquí en vivo. ¿Listo? Esas preguntas pueden ser tanto a nuestra profe Lina, pueden ser a Alejandra, puede ser a Marisol, pueden ser a Camilo, nuestro egresado, para que nosotros aquí las podamos responder. ¿Vale? A mí me gustaría mucho escuchar ya a nuestras estudiantes. Aleja, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué te llevó a escoger Telemática como tu carrera, tu futuro profesional? Pues realmente conocer y leer y encontrar todo lo que la universidad te ofrece, aparte de no solamente el programa, porque el programa es un programa muy completo con el cual tú puedes lograr todo lo que te puedes llegar a proponer, pues de acuerdo al perfil del ingeniero telemático. También son todas esas cositas adicionales que la universidad ICESIP te puede ofrecer. Por ejemplo, tenemos los intercambios o tenemos las misiones internacionales. Afortunadamente, ante toda mi carrera, logré ir a una misión internacional a Mico, en donde pude estar en Ciudad de México y muchísimas empresas, las cuales pues tienen un enfoque hacia el ingeniero telemático. Realmente es cuando tú te das cuenta de qué vas a salir a hacer, cuál es el impacto que tiene tu trabajo y tu carrera en el mundo. Y eso es muy valioso. Y no solamente se queda en esa parte, sino que tú comienzas a convivir con todas esas personas con las que vas a hacer viaje. Son espacios que nos logran tener solo en la universidad porque siempre estás con la misma cantidad de personas, pero cuando vas a ese tipo de viajes comienzas a compartir sobre su cultura, a conocer diferentes personas. Gracias. Gracias, Aleja. Pero también tenemos a Marisol. Marisol también es estudiante de nuestra carrera de ingeniería telemática y también nos gustaría escucharte, María, acerca de cómo te ha ido con nuestra carrera de ingeniería telemática. ¿Hemos cumplido con tus expectativas? Cuéntanos. Totalmente. Hola, un saludito a todos. Pues nada, yo soy estudiante de décimo semestre. Actualmente estoy en práctica profesional en Washington, D.C., en la Organización de Estados Americanos, OEA, en el Departamento de Tecnología de Servicios de Información, en la sección de Infraestructura. Esto es un nombre grandísimo, pero está totalmente apadrinado por lo que hace ingeniería telemática en ICES. Yo tuve la oportunidad de, a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, conocer muchas opciones de empresa, tanto a nivel nacional como internacional, donde pedían un perfil de ingeniero telemático. Siempre desde el primer semestre nos infundaron mucho, ok, ustedes vayan buscando su área de experticia, las diferentes enfoques que tiene ingeniería telemática, que es una gama muy amplia, es muy grande. Entonces, cada persona, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo también a sus expectativas, pues va buscando su camino. Y mi camino siempre, desde el principio, fue infraestructura, que es todo el tema de redes. Entonces, una vez yo llegué a noveno semestre, que ya era mi momento de terminar el proyecto de grado y arrancar con el proceso de práctica, me fui por ese camino y dentro de las opciones estuvo la OEA. Por supuesto, tuve que participar. Fue un concurso entre miles de estudiantes de todo el mundo. Pero la OEA también conoce el perfil del ingeniero telemático, tiene en su radar la Universidad de Icesi. Entonces, creo que esos fueron muchos plus para que yo pudiera estar. Nosotros fuimos un grupo de 66 personas que quedamos para esta temporada invierno-primavera. Y fuimos 16 colombianos. De hecho, es uno de los grupos más grandes. Ya sabemos que los colombianos estábamos en todas partes. Entonces, eso fue una buena prueba de ello. Y la pasantía ha sido, desde todo punto de vista, muy enriquecedora. Culturalmente conocido, obviamente, personas de todas partes del mundo. Dentro de la pasantía se necesitan dominar o al menos tener dos idiomas, entre inglés, español, francés y portugués. Entonces, la universidad, yo tuve la oportunidad de hacer, pues de perfeccionar y de afianzar mucho más el inglés. Tuve un curso de francés. Entonces, digamos que todas esas herramientas me han permitido también cómo hacer parte de este proceso multicultural, pues que es la práctica, que no es solamente la parte de los conceptos y de aplicar todo lo que se ha aprendido durante este tiempo. Yo actualmente, pues estoy, digamos que en la parte de administración de redes, de la OEA, son cuatro edificios y pues me ocupo con el grupo de garantizar que todos tengan disponibilidad y que tengan acceso a sus equipos. Especialmente ahora que estamos en crisis de COVID-19, digamos que la OEA no puede parar porque la OEA es una organización que busca proteger los derechos humanos y que busca como la democracia y de alguna manera amparar y ayudar a las personas vulnerables. Entonces, no puede parar la organización. Entonces, la bandera de la tecnología ahí mismo se alzó y dijo, ok, nosotros estamos aquí y estamos dándole el servicio a todos los empleados para que ellos puedan seguir trabajando y de alguna manera la organización siga funcionando. Y creo que eso ha sido lo más importante y lo más gratificante, que las personas se están cuidando desde sus casas, siguen trabajando en pro de la sociedad, pero no se descuidan a sí mismos. Más o menos esa ha sido como la experiencia. Gracias. Gracias, Mari, por lo que estás haciendo y por llevar tan en alto el nombre del programa en Washington, D.C. Vale. Andresito, ¿reponemos preguntas? Sí, la idea, chicos, es que ustedes lo han escuchado. Usted, como lo dijo ahora Marisol, como lo dijo Aleja, como lo dijo Camilo, realmente ustedes lo han evidenciado y es que los ingenieros telemáticos están ocupando un papel muy importante en todo esto que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Ya lo ha expresado Marisol, la OEA no ha parado sus actividades, nosotros no hemos parado nuestras actividades, el mundo sigue, chicos, y un ingeniero telemático es el que nos está permitiendo que nos esté viendo, que nos estemos viendo aquí en este momento, que nos estemos hablando entre nosotros, que podamos hacer este tipo de actividades, o sea que vayan dimensionando lo importante que es un ingeniero telemático en el mundo en este momento. ¿Listo? Estamos recibiendo algunas preguntas, profe, vamos a pasar aquí para poderlas resolver y vamos a iniciar con esta primera pregunta que nos la hace Ana María Toro. Nos dice, profe, creo que estaba más que todo para ti, y es, ¿cuál es el perfil que debe tener un ingeniero telemático? Listo, Andrés, gracias a Ana María por la pregunta. Le contesto a Ana María y a todos los que están conectados, un ingeniero, y un ingeniero telemático tiene que ser un apasionado por la tecnología, un apasionado por el entender cómo funciona ese estilo de vida moderno, ¿cierto? En el que nos estamos interconectando e intercomunicando todo el tiempo. Los ingenieros somos curiosos, los ingenieros somos emprendedores, somos innovadores, debemos también tener pasión por el aprendizaje y debemos de sentirnos cómodos con el estudio de las ciencias, de las ciencias básicas. ¿Listo? Ese es el perfil. Una persona que quiera generar impacto a través de la tecnología en la sociedad. Ajá, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos aquí otra pregunta, profe, no me sale de parte de quién es, pero dice, ¿cuál es el salario promedio de un ingeniero telemático? Esta pregunta está muy chévere, ¿cuánto vamos a ganar los ingenieros telemáticos? Mira, para eso, y para que no digan que yo estoy contando cuento, hoy nos acompaña Carolina Contreras, Carolina Contreras es una persona que contrata ingenieros telemáticos en una de las compañías más importantes del país, que se llama PSL, y Carolina nos puede decir un recién egresado en cuánto lo enganchan en su empresa para que se hagan una idea más o menos. Carito, contanos brevemente cuánto puede ser el promedio de un ingeniero telemático de esos que tanto te gustan a ti. No la escuchamos, creo que se perdió la conexión. Sí, bueno, yo les puedo contar de aquí a que vuelva, Carito, ahí estás. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló, aló? Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Ok, hola. Bueno, entonces, ahí hay muchas variables que pueden afectar o que pueden determinar cuánto puede llegar a ganarse un ingeniero promedio, egresado o recién egresado de una universidad como ICESI. Ante todo, es importante tener claro que nosotros buscamos o la empresa en este momento busca personas integrales, busca personas que sean muy pilas académicamente, o sea, como profesionales sean personas que tengan la capacidad de agregar valor a la filosofía y a la misión de la compañía, pero adicional, una persona que tenga la capacidad de autogestionarse, de estar aprendiendo constantemente, de poder cometer errores y darse la oportunidad de aprender de los mismos. Y nosotros iniciamos contratando a los pelados para práctica donde los practicantes tienen un salario de dos salarios mínimos legales vigentes, valga la redundancia, pero al salir de su práctica profesional, casi que el 99.9% de los pelados quedan con la compañía y estamos hablando de un promedio de, no sé, entre 50, 70 y ya salen como ingenieros en práctica. Pero eso se relaciona dependientemente, o sea, es directamente proporcional a sus skills, sus conocimientos, su nivel de inglés. se nos está cortando, entonces yo puedo cagar una cuña. Sí, Carito se nos está cortando. Sí, yo les puedo contar y resumir aproximadamente un enganche de un recién egresado, está cerca de los 3, 4 millones de pesos recién egresado y el engaño para práctica sin ser profesional en décimo semestre, más o menos alrededor de los 2, 2 y medio. Esto en empresas colombianas, claramente esto es un perfil supremamente de carácter internacional, nosotros tenemos acreditaciones internacionales que les permiten a los egresados de este programa ejercer en cualquier lugar del mundo, la ingeniería es la misma aquí en China, en la Luna y podemos hacer ingeniería en cualquier parte del mundo, entonces no estamos supeditados a permisos especiales como por ejemplo los médicos o los abogados, sino que podemos ejercer nuestra profesión desde la casa como lo estamos haciendo hoy en día o desde una estación espacial si lo quieren ver de esa manera. Ese dato me parece súper importante profe y me gustaría que de pronto lo reforzaras un poco y es que nosotros chicos y los ingenieros telemáticos de ICESI son de los pocos ingenieros de universidades que cuentan con una acreditación internacional, esa acreditación internacional se llama ABET, esa acreditación les va a permitir a ustedes poder ejercer sus títulos en varios países ¿verdad profe? Es correcto Andrés, ABET es un ente acreditador internacional que acredita los mejores programas de ingeniería en el mundo, nosotros somos parte en el grupo de ingenierías telemáticas que hay en el mundo de los nueve, solo nueve acreditados por ABET de ustedes con este programa pueden ir a cualquier lugar del mundo ¿cierto? y su título va a contar ¿listo? Es decir que va a ser válido, no nos va a pasar como en otras universidades donde ustedes vayan a estudiar de pronto una ingeniería de sistemas una ingeniería telemática también en otras universidades y no cuenten con esta acreditación internacional chicos, ese título únicamente les va a servir en Colombia, no van a poder ejercer sus títulos en otros países entonces eso es un plus que la universidad dice si les está dando a ustedes ¿vale? Por aquí nos llega otra pregunta profe y nos la hace Tomás Tomás nos dice ¿un ingeniero telemático aprende a programar y diseñar softwares? La respuesta para Tomás gracias por esa importante pregunta es si los ingenieros telemáticos aprendemos a programar cuando yo les digo y les muestro este Alexa aprende la luz ¿listo? Aquí en este dispositivo que entendemos como hardware los ingenieros telemáticos pues lo programamos ¿cierto? y entendemos el código las nociones del software cómo programar para que todo esto ocurra ¿listo? para que estas señales que se transmiten a través de internet de una red por ejemplo local privada como la de mi casa pueda ocurrir entonces la respuesta Tomás sí nosotros tenemos formación en programación también perfecto profe listo seguimos con más preguntas y la ingeniería telemática ¿se puede hacer simultaneidad con otras carreras? Absolutamente en la universidad ustedes saben nosotros tenemos la opción de doble titulación y podemos hacer dos carreras al tiempo la respuesta sí la pueden hacer con cualquiera ahora con cuál se van a demorar menos entonces así como nuestro egresado Camilo él hizo su simultaneidad con ingeniería de sistemas tenemos casos de estudiantes que lo hacen con diseño de medios interactivos con ingeniería industrial con administración de empresas entonces entre toda esa oferta de la universidad de ICESI ustedes pueden decidir qué tipo de profesional ser y si quieren explorar muchísimos más caminos super bien profe muchas gracias es decir que podemos hacer dos carreras al mismo tiempo y vamos a salir con doble titulación de la universidad ICESI y pagamos solo una y pagamos solo una eso es muy importante aquí nos siguen llegando preguntas profe y nos dice la siguiente me parece muy interesante lo que bueno no entiendo qué me dijo allí pero dice me gustaría saber qué se ve durante la carrera relacionado con este tema y qué bases se ven para desarrollar soluciones L.O.T no sé si es un término muy técnico profe dice soluciones L.O.T y O.T sí que vemos en la carrera claro nosotros tenemos un bloque de formación o sea un bloque de materias que nos enseñan a entender esas tres esos tres componentes principales entonces vemos en la carrera y aprendemos en el bloque por ejemplo de algoritmos cómo programar ¿cierto? cómo programar y cómo entender los lenguajes de programación luego vemos en otro bloque muy importante que es el bloque de infraestructura cómo funcionan las redes de comunicaciones cómo funciona internet ¿cierto? entender cómo funciona internet y poder configurarlo y poder trabajar y poder meter las manos en el mundo maravilloso de la internet pues es una parte que aprendemos ahí y luego tenemos otro componente que se llama el bloque de servicios y aplicaciones en donde aprendemos a desarrollar estos servicios por ejemplo de IoT de internet de las cosas aprendemos a intercomunicar estos dispositivos a crear ambientes inteligentes entonces tenemos cursos por ejemplo como el de aplicaciones móviles como el de IoT como el de computación en la nube como el de ciberseguridad por ejemplo que se unen para que ustedes creen el conocimiento que permita que todo esto pase super bien profe muchas gracias a mí me gustaría que de pronto Marisol nos ayudara también aquí en este tema y en esta parte y es ¿cómo te ayudó la universidad y Ceci a conseguir tu práctica en la OEA? ¿de qué manera te apoyamos? pues nada cuando estaba en noveno semestre bueno en octavo semestre primero te hacen como toda una inducción para que tú sepas armar tu hoja de vida para que sepas armar tu hoja de presentación para que sepas desenvolverte en una entrevista entonces te hacen tips para que puedas ir a una entrevista y hacerla en inglés hacerla en español hacerla como con toda la propiedad y las heridas del caso también vamos a clases de etiqueta porque pues yo por ejemplo he tenido reuniones con proveedores como Cisco como Vinguar como Dell entonces hay cosas muy básicas pero que al tiempo son importantes que los estudiantes las tengamos en cuenta entonces normas de etiqueta y ya de ahí ya pasamos al tema de buscar la práctica entonces la universidad tiene la oficina de relaciones exteriores o tiene el CDEP que se encargan de mostrarnos como todo ese ese grupo esa gama de compañías para las que nosotros podemos aplicar nos muestran sus lados buenos y sus lados flacos porque tenemos que contar con ellos el perfil y nos hacen como todo ese ese proceso de contacto y de hacer el proceso de entrevista y participar no me están escuchando ahora sí han recibido ustedes lo pueden evidenciar han recibido desde octavo semestre ya iniciamos a ustedes a formarlos en su práctica y también para formarlos en su futuro profesional profe aquí nos llega otra pregunta y nos dice Nicolás Prado nos pregunta ¿por qué la ICESI es la única universidad en Colombia que tiene esta carrera? me han dicho que hay otra universidad pero no estoy seguro listo el nombre carrera puntual que se llame ingeniería telemática somos únicos en el país tenemos este privilegio porque hemos entendido que en la sociedad hoy por hoy necesitamos formar profesionales de cara a estas necesidades del ambiente no es una carrera nueva es una carrera que lleva cerca de 20 años en el mercado y yo creo que en esa parte ICESI le ha apostado a ser innovador le ha apostado a tener una visión más de conectividad y de entorno y de creación de ambientes inteligentes en algunos otros digamos otras universidades entienden este tema como si hiciera parte de la parte de la electrónica desde la área de ingeniería de sistema una profesión que como les digo tiene tres componentes software hardware y redes y es en ICESI el lugar en donde en Colombia le hemos creído a la formación integral y de excelencia de un profesional en la telemática super chévere muchas gracias por aquí también nos llegan y queremos escuchar a Alejandra Alejandra de pronto desde tu perspectiva de la carrera de ingeniería telemática algunos dirán uy no los ingenieros telemáticos deben de saber mucha matemática deben de estar mejor dicho no tienen vida social pero sé que tenemos bienestar universitario ¿cómo te ha ido Alejandra? pues sí o sea realmente sí como lo dijo la profe Lina hace un rato sí tenemos que tener unos conocimientos básicos en matemáticas ciencias básicas entre otros que la universidad nos brinda pero también tenemos unos espacios como los un bienestar universitario que ofrece espacio para realizar deporte acompañamiento cuando te sientes muy abrumado por los trabajos también tienes ese tipo de acompañamientos y también tiene algo muy chévere que son los grupos estudiantiles la universidad cuenta con muchísimos grupos estudiantiles y específicamente para ingeniería telemática hay uno que se llama rama estudiantil y triple en el cual agrupa estudiantes de todos los semestres de la carrera tanto de telemática como de sistemas y se realizan son actividades de integración de compartir también se realizan charlas técnicas en mayo vamos a realizar un viaje a Medellín pero pues por el tema de la cuarentena no se pudo realizar pero entonces es un espacio donde también se puede realizar algo conocido como el networking que es poder tener relaciones interpersonales con diferentes personas de diferentes semestres super bien Aleja muchas gracias a ustedes chicos tenemos tiempo también para disfrutar tenemos tiempo también para hacer actividades extracurriculares ¿vale? profe nos siguen llegando preguntas y creo que esta es una de las preguntas más recurrentes que nosotros tenemos y es ¿cuál es la diferencia entre ingeniería de sistemas e ingeniería telemática? por supuesto mira esa es una de las preguntas más recurrentes a mí me gusta decir que son dos programas que van de la mano ¿verdad? el ingeniero de sistemas se enfoca puntualmente en el área del software y de la construcción de estos programas o de estas plataformas ¿listo? yo les he dicho durante toda la charla los ingenieros telemáticos tenemos tres ciertos miras de acción el software el hardware y las redes entonces nosotros como ingenieros telemáticos estamos y somos capaces de pertenecer a equipos en donde estén los ingenieros de sistemas pero también podemos hacer parte de equipos que entiendan cómo funciona el hardware los servidores los data centers y todo esto que se encarga que podamos estar aquí en Zoom conectados viéndonos y también en equipos que se encarguen de las redes de comunicaciones de cómo se interconectan todos estos dispositivos a lo largo del mundo cómo funciona la nube entonces tenemos esa formación de ecosistema en eso en eso se diferencia la ingeniería telemática y la ingeniería de sistemas pero son dos programas como les digo van de la mano trabajan muy unidos en compañías por ejemplo como PSL como Microsoft como Netflix como Amazon tenemos egresados que hacen parte de grupos de desarrollo de software poniendo su granito de arena los ingenieros no trabajamos solos trabajamos en conjunto y ponen su granito de arena para que ese software que hacen los ingenieros de sistemas pues esté disponible y pueda ser accedido como en este momento en Zoom por 300 millones de personas al mismo tiempo perfecto muchas gracias chicos les recuerdo pues que nosotros en esta sala vamos hasta las 3 y 40 ya nos quedan 5 minuticos pero tenemos una sala adicional para que los chicos interesados los chicos y chicas que quieran y sigan muy interesados en nuestra carrera de ingeniería telemática vamos a tener una sala adicional que en estos momentos les estoy enviando el link a través del chat para que una vez terminemos la sesión aquí nos trasladamos a la sala que tenemos adicional vale ahí ustedes van a poder activar sus micrófonos van a poder hablar con la profe Lina vamos a tener una sala súper chévere para que ustedes sigan haciéndonos esas preguntas vale bienvenidos los papás también si quieren hacer claro que sí aquí tenemos preguntas traigan hasta la abuelita a la sala de Zoom si quieren aquí tenemos preguntas de los padres de los estudiantes tíos abuelos todos los que quieren acompañarnos profe muy resumidamente ya para terminar en esta sala nos llega una pregunta y nos dicen cuáles son las selectivas que existen en el programa y cuáles son los posibles caminos que se pueden tomar durante la carrera seguridad infraestructura internet de las cosas etcétera claro yo antes de contestar esa pregunta a breve se paga el valor de las dos no se paga solo una carrera y tú puedes estudiar las dos ¿listo? y para contestar tu pregunta las líneas de formación del programa de ingeniería telemática tú te puedes formar y una de las selectivas que es la que yo orgullosamente dicto es la de cloud computing tú te puedes formar en el área para ser arquitecto cloud ¿cierto? arquitecto de la nube eso suena muy sofisticado y lo es porque nos ayuda a entender cómo funciona la nube la nube de Amazon la nube de Microsoft y poder montar y desplegar muchos servicios digamos al servicio valga la redundancia de las personas luego hay otra lectiva que es la de internet de las cosas que nos permite entender cómo todo esto funciona y construirlo tenemos estudiantes que han hecho bicicletas inteligentes mesas inteligentes eso le pone en internet a todo y la otra es ciberseguridad la línea de ciberseguridad es una línea en donde los estudiantes como les digo pueden aprender a ser esos oficiales de seguridad que están ahí para cuidar nuestros datos para cuidar nuestras aplicaciones y luego también está la parte de automatización cómo podemos trabajar para automatizar todos los procesos de cara y en compañía con nuestros colegas de ingeniería de sistemas de cara a las compañías y a las empresas esas son las lectivas perfecto profe muchas gracias chicos ustedes ya lo han evidenciado vuelvo y se los repito los ingenieros telemáticos son los que están detrás de todas estas comunicaciones son los que nos han permitido realmente estar aquí conectados con todo el mundo no solamente aquí cerquita con el vecino con nuestros amigos en instagram no estamos conectados a nivel mundial y es gracias a los ingenieros telemáticos entonces la invitación está abierta chicos ya tenemos que cerrar esta sala ingresa a otro webinar pero los esperamos a todos les voy a dar este tiempito para que le hagan clic ahí en el enlace que tenemos y por favor nos ayuden a responder en esta sala estas preguntas que les voy a enviar en esta votación a ver qué tal desaparecido nuestro webinar hasta el momento listo entonces nos vamos trasladando a la otra sala muchas gracias a las invitadas muchas gracias a Leja también a Marisol las esperamos en la otra sala no se me vayan a ir que los estudiantes quieren hacerles más preguntas y profe también nos vemos en la otra sala entonces ya nos vemos vale bueno chicos muchas gracias a todos allá nos vemos ya vamos para allá vamos a ver